Música 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 ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! Señor, señor! ¡Señor, señor! Señor, señor! ¡Señor, señor! Señor, señor! Señor, señor! Señor, señor! Señor, señor, señor! Señor, señor, señor! Señor, señor! Señor, 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 señor! Señor, señor! Señor, 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 señor! Señor, 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 señor! 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 Señor, señor, señor! ...de如果你 no buscaba, absolutamente checha. ...de sancionasp... ...el Ayuntamiento, Don Juan Fernández Rodr, alcalde de Inocentes, Don José Sánchez Sánchez y Don Antonio Tonati Navarro, para proceder al recursos único que ha actuado en Caravaca durante la jornada. Actúan como claveros. Además de Don Juan Fernández Rodr, alcalde de Inocentes, ya mesurado, don Jesús Aguilar Mondeja, vicario de la Iglesia Mayor de El Salvador, y don Juan José Áviles de Torre, inocente. Como testigo de excepción, interviene don Domingo Aranda Muñoz, alcalde y presidente. En presencia de cuantos ciudadanos acudieran a este acto, se procede al recuento, resultando una recaudación total de 3.501,87 euros. De dicha cantidad, se hace entregada por el alcalde de Inocente, don Juan José Áviles de Torre, inocente, para que, sin que transcurra el día 31 de diciembre próximo, le haga entrega a manos de Cáritas de Caravaca de la Cruz, al mayor tomo de la hermandad de Ánimas de Caravaca, al señor párroco de El Salvador y al señor alcalde de Caravaca de la Cruz. Y no siendo otro el objeto de estos autos, se levanta la presencia de acta que firman conmigo los intervinientes, y cuantos testigos, más próximos quieran hacerlo. Y que ello, el secretario unidor de Ánimas, certifico y doy fue. Soy el tesorero, pero hago las veces de secretario. En Caravaca de la Cruz, en lugar y fecha, señalados en el encabezamiento. La firma, y se hace la diligencia abajo, para hacer contar por el alcalde de Inocente, se dispone que se ha colocado a copia de la presente acta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. También quiero hacer notar que, como hoy es sábado, para que no vaya el dinero para aquí y para allá, se va a hacer depósito del total de la cantidad al tesorero del excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca, que hará entrega de dicho capital a nuestro inocente el próximo lunes, que se lo trasladará a las tres parroquias de Galicia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Es importante que agradecer al pueblo de Caravaca, que hay participado y que ha sido tan generoso. Decíamos que con una sandalía no se aceraba. Un don. Pero ahora... Ahora me entiendo. Es que estoy mal. Se bloquea. Ahora entiendo que deshacerse del lotón de mando de la habitación de Caravacán debe costar mucho trabajo. Porque yo esta mañana decía que si no estaba domingo lo buscaba para darse, no? Pero lo voy a entregar domingo. Pero creo que merece la pena. Y a todo lo que pueda, un imácil. Gracias. Al final de esta jornada, donde lo que recordaremos es un poco el trabajo magnífico, la generosidad de la sociedad de Caravacán, una sociedad con la que se puede y se debe contar para todo. Yo pienso que lo que vais a ver a funcionación del producto de un intercambio sea para todo lo mejor. Porque a mí el excedente por levantar la sesión. Ha sido un placer. Buenas noches. Y que más, por supuesto, los recuerdos de la multa, para que el año que viene nos puedan volver a levantar. Ha sido un placer. Gracias, demonios. Gracias. Gracias. De los inocentes, y les decía medio broma, digo, a los dos meses, al mes y poco de estar aquí, a los dos meses, fue cuando iniciamos esta, o retomamos, esta fiesta de los inocentes. La verdad que simplemente por la gente que se beneficia de ella, ya merece la pena. Yo recuerdo cuando me lo decía, que estaba con tanto colectivo que el mismo Javier, la única así persona que recibió el asilo. Y ahora cárita de decir, simplemente por los beneficios que crea la gente de aquí de Caravaca, que está reclamando nuestro compartido de esta ayuda, ya merece la pena. Y ojalá que sea para muchos años y que nos saque lo mejor de cada uno de aquí, del pueblo. Y intentamos que las necesidades de los otros son también una llamada a nosotros. Ojalá que sea para los otros son también una llamada a nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.